Tengo en mi poder el libro de cuentos infantil más perturbador jamás escrito. Desde 1845 ha estado aterrorizando niños en muchos países del mundo. ¿Quieren ver de qué se trata? He esperado 25 largos años este momento. Pero antes un agradecimiento especial a mi amigo Víctor Hugo Flores Narváez, que fue quien me regaló esta preciosidad. Ahora sí, ¿quieren que le echemos un vistazo? ¡Sí! ¡Sí! No se diga más, yo soy Perla Saldívar y están en Juro que es Real. ¡Comenzamos! Hace algunos años visité una exposición de la cultura alemana que organizaron en mi universidad. Era interactiva y bastante entretenida. Había probaditas de música, películas, literatura. En fin, una pequeña muestra de lo que Alemania le ha aportado a la humanidad. Excepto por lo de... ya saben. Yo me encontraba caminando por los pasillos de la exhibición cuando de pronto algo llamó mi atención. Era la imagen de un chico con el cabello alborotado, las uñas afiladas y cara de mortificación. ¿Quién es? Pensé. ¿Y cuál es la historia que se esconde detrás de esta imagen tan inquietante? Pues aquí lo tienen. ¡Tadán! Es el llamado Struvelpeter. O como lo bautizaron en español, Pedro Melenas. ¡Es de mi Pedro Melenas! ¡Qué tranza valedor! Se trata de un libro que consta de 10 poemas, cuyos protagonistas son niños que, de una u otra manera, se portan mal y al final sufren las terribles consecuencias de sus actos. Consecuencias bastante catastróficas, ya lo verán. Este libro fue escrito en 1845 por un psiquiatra alemán de nombre Heinrich Hoffmann. Según sus propias palabras, esto fue lo que lo motivó a escribirlo. En la Navidad de 1844 buscaba un regalo para mi hijo de tres años y medio. Quería un libro ilustrado, pero todo lo que veía no me decía nada. Libros con dibujos de piratas, de animales, de sillas y de mesas. Historias largas y bobas que concluían con la moraleja explícita. Los niños deben ser siempre buenos. O los niños deben ser limpios o decentes o justos. Va, tonterías. Finalmente, tomé un cuaderno en blanco y le dije a mi esposa. Le voy a hacer al niño el libro ilustrado que necesita. El niño aprende viendo. Le entra todo por los ojos. No hay necesidad de hacerle advertencias morales. Cuando le dicen, ¡lávate! ¡Cuidado con el fuego! Deja eso. Obedece. Para el niño son conceptos sin sentido. Pero el dibujo de un desarrapado y sucio, de un vestido en llamas. En fin, la imagen de la desgracia le instruye más que todo lo que se pueda decir con las mejores intenciones. Con esa idea en mente, Heinrich Hoffman comenzó a escribir el libro de cuentos que hoy tengo en mis manos. Ahora, vamos a echarle un vistazo. La primera página es una lindura, con dibujos de árboles de navidad, un ángel, niños jugando y portándose bien. Pero no se dejen engañar porque la masacre comienza a la vuelta de la página. Comenzamos con la historia de Gaspar, o Gaspar. Un niño fuerte y sano que así de un día para otro decide que eso de terminarse su sopa ya no es para él. Pasan los días y el niño sigue sin probar su sopa, comienza a perder peso, se vuelve cada vez más delgado, hasta llegar a tener el grosor de un fideo. Y al quinto día, Gaspar muere de hambre. Fin. Lo más irónico del asunto es que en el último dibujo le dejaron el tazón de sopa sobre la tumba. Eso es un insulto. Pobre Gaspar. ¿Qué tal si era alérgico a algún ingrediente y no le quedó de otra más que morir de inanición? ¿Se imaginan contarle este cuento a un niño antes de dormir? Eran otros tiempos, definitivamente. Lo más curioso de todo es que este libro se iba a llamar Lustige Geschichten und Rolige Bilder. O en español, historias chistosas y dibujos graciosos. No, chistosísimo lo que le pasó a Gaspar. Me boto de la risa. Ay, ese Heinrich Hoffman era todo un loquillo. Seguimos con la historia de Roberto. Un niño al que sus papás le dijeron, está lloviendo, no salgas. ¿Pero qué hizo Roberto? Pues que le valió tres cacahuates y fue a jugar en medio de la tormenta. ¿Y luego? Pues que una ráfaga de viento se lo llevó volando y nunca nadie volvió a tener noticias de él. Fin. No, 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 no. Me niego a aceptar que este sea el fin del pequeño Roberto. Quizá mientras volaba aprendió a maniobrar el paraguas y aterrizó en Londres y creció y después se cambió de sexo y empezó a ganarse la vida como niñera. ¿Es así, Roberto? ¿O debería decir Mary? ¿Poppin? Prácticamente perfecta en todo. ¡Alerta de plagio! ¿Piel Travers? Ahora vamos con mi favorito, la historia de la pequeña Paulina y la caja de cerillos. Esto es como los Happy Tree Friends. ¿Ves que introducen un elemento peligroso en la historia y poco a poco comienzas a imaginar cómo es que todo se va a ir a la mierda? Atención, este cuento no debe confundirse con La Vendedora de Fósforos o también llamado La Pequeña Cerillera de Hans Christian Andersen. Los dos son igual de trágicos pero el otro tiene mil por ciento más de drama. Bueno, para algunos. Yo la verdad casi ni lloré cuando lo leí. ¿Por qué? Pero volviendo a la historia de Paulina, es una niña que se queda sola en casa y aprovecha para fumarse un churro de mota. Es broma. Paulina es piromaniaca y se pone a jugar con los cerillos. Lo que más me gusta de este cuento es que Paulina tiene dos gatitas que tratan de hacerle ver lo peligroso que es jugar con fuego. Deja eso, te vas a quemar, le dicen. Así que como ven, no era marihuana, sino hongos. Otra bromilla. Paulinita, por supuesto, ignora toda advertencia y sigue duro y dale con la caja de cerillos hasta que... accidentalmente se prende fuego y termina convertida en un montón de ceniza. Fin. Por alguna extraña razón, lo único que queda de la pequeña Paulina son sus zapatitos que por lo que se ve no sufrieron ningún daño. Me recuerdan un poco a las zapatillas de Dorothy, del mago de Oz. En la película, porque en el libro las zapatillas eran plateadas. Eso todos lo sabemos. Para mí, lo más triste de este cuento, digo, fuera de la muerte de la niña, son esas gatitas llorando y guardando luto con sus moños negros en la cola. La moraleja de este cuento debería estar dirigida a los padres. No dejen las cajas de cerillos al alcance de niños pequeños. Gracias. Continuamos con un cuento bastante polémico por el cual pido discreción. Recordemos que esto fue escrito hace 175 años. Es la historia de un niño negro que está siendo hostigado por tres niños blanquitos. Es un cuento antiguo, pero lamentablemente el racismo sigue siendo tema de actualidad. Ante esta escena de bullying, de la nada, llega un tal Nicolás con su tintero gigante y les dice a los niños acosadores. Ey, ustedes, dejen en paz a ese niño o les va a ir mal. Los bullies no le hacen caso y siguen de tercos burlándose del niño negro. Así que, Nicolás, lo que hace es que los agarra de las leñas y los sumerge en su tintero gigante hasta hacerlos quedar más negros que el negro más negro. Fin. Estoy confundida. ¿Esto es racista o no? Digo, porque los bullies reciben un castigo por ser racistas. Pero el castigo es hacerlos negros, lo cual no debería ser algo malo. Quiero decir, pintar niños de negro sí es algo muy malo, pero ser negro no lo es. ¿Ustedes qué opinan? Hagamos controversia en los comentarios. ¿Qué les parece? Por cierto, este dilema me recuerda a una escena de Deadpool. Es sexista golpearte, es más sexista no golpearte, porque la línea es muy... deigada. Además, en este cuento hay otra cosa muy rara. ¿Qué autoridad tiene ese tal Nicolás para andar por ahí metiendo niños ajenos en un bote de pintura? En la escala moral de hoy en día es mucho peor un adulto ejerciendo maltrato infantil hacia tres menores que niños burlándose de otros niños. Mi conclusión es que es imposible juzgar estos cuentos con la escala de valores del nuevo milenio. El siguiente poema se trata de Hans, el niño que siempre estaba mirando hacia arriba y no se fijaba por donde andaba. Se tropezaba con el perro, se caía al río y... ¡Aww! Bueno, era de esperarse, creo que ya quedó un patrón establecido en estos cuentos. Los niños hacen pequeñas travesuritas y sufren toda clase de muertes espantosas. Digo, eso ya lo sabemos, a estas alturas no es ninguna sorpresa. ¿Qué? ¿Han sobrevivió? Eso es una excelente noticia. Aunque, bueno, no podemos decir lo mismo de su mochilita que fue para quién sabe dónde. Ahora toca el turno de Conrado, el niño que se chupa el dedo. A Conrado, su mamá lo deja solo, que por cierto, este libro debería llamarse Adultos y Responsables que dejan a los niños pequeños sin supervisión. Pero antes de salir de casa, su mamá le dice, nada más una cosa te voy a pedir, que por favor no te chupes el dedo en mi ausencia. A Conrad, como es de esperar, se le valió tres kilos de m***. Y es entonces cuando... el tipo de las tijeras de podar irrumpe su vivienda y le mutila los pulgares. Fin. Sin palabras. También tenemos el cuento del cazador que es atacado por una liebre armada y después se cae a un pozo. En este el cuento del niño que se columpia en su silla termina tirando toda la comida al suelo y haciendo un cochinero. Y también el del pequeño engendro que latiguea a su nana, mata al gato y golpea al perro. Entonces el perro cobra venganza, lo muerde y lo termina suplantando. Y ya con esto nos resta un último cuento. El más corto de todos y el que le dio el título a este libro. Der Struvelpeter También conocido como Pedro Melenas. Pedro Melenas yo lo conozco es mi camarada el vato. Aquí va. Si einmal hier steht er Fue er der Struvelpeter Por no cortarse las uñas le crecieron diez pezuñas y hace más de un año entero que no ha visto al peluquero Seinen igel pasen ya que men lisa nicht sein haar que vergüenza que horroroso No sé ustedes pero estoy observando algo aquí el hecho de que la gente no quiera acercársele esa expresión de tristeza en su rostro el cabello despeinado las uñas largas como como tijeras y curiosamente justo acabamos de hablar del tipo de las tijeras enormes de podar No lo sé todo esto me recuerda mucho a a Alerta de plagio Tim Burton Les cuento que busqué hasta debajo de las piedras una entrevista con el antes mencionado director donde nos platicara cómo fue que el Strubelpetter lo inspiró para crear el personaje del hombre manos de tijera pero al parecer no fue así Según comentó en una entrevista él creó este personaje a partir de un dibujo random que hizo en una libreta cuando estaba en prepa Así es como sucedió realmente ¿Estás seguro de eso? Tim Burton Pues él dice que sí pero el parecido es innegable Si les interesó este libro en la descripción y en la pantalla final de este video voy a dejar links a dos videos más uno donde leo la versión original del libro en alemán y otra donde leo su traducción al español Antes de despedirme quiero brindarle un agradecimiento muy especial a mi compañero actor y amigo Rubén Darío que fue quien interpretó a Heinrich Hoffmann y con esto terminamos el video de hoy Si les gustó no olviden dejar su like suscribirse a este canal y tocar la campanita para que sigan viendo historias reales tan sorprendentes que van más allá de la ficción Mi nombre es Perla Saldívar y esto fue Juro que es real ¡Hasta la próxima! Ok, ya estamos grabando Grabando video Más vale que te veas nítida You motherfucker El libro De Struwelbetter Aterrizó en Londres Después Aterrizó en Londres Y se cambió de sexo Creció No, creció primero y luego se cambia de sexo Aprendió a maniobrar el... Ok Bien 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 Bien